De seguir recorriendo la provincia de Entre Ríos, nos vamos a la ruta. Nos vamos a la ruta, está Sabina, eh. Sabina está yendo a Colón a visitar un lugar muy interesante. Sabina, buen día, buen miércoles. ¿Cómo estás? Adelante. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen miércoles para ustedes también. Así es, tenemos previsto trabajar en la ciudad de Colón, hablar de turismo, del previaje 3 y demás. Pero, de camino entre Goleguaychú y Colón, exactamente en este punto, estamos en el kilómetro 105, 106 de la Autovía Nacional. Esto ya es Departamento Uruguay. Bueno, está en la ruta, hay que entender que está en la ruta. Hay un cartel, digo por el graf que ya tenemos, hay un cartel en la ruta que indica una flechita, así tipo, bueno, seguí por acá para entrar. Te llevo a la escuela del baño. A la escuela del baño. Claro. Bueno. Está el cartel en la ruta, eh. Dice, bueno, por acá, siga por acá y va hasta la escuela del baño. Y de eso quería hablar Sabina, no sé si la recuperamos. A ver ahí. ¿No, Sabi? ¿Tenés el cartel ahí? A ver, ¿me reciben? Sí, la recibimos, dale. ¿Me reciben? Sí, sí, sí. Hola. Bien, claro, exactamente. Como decían ustedes... Saludamos, convenio. Hay dos carteles, como vos decías, Susana, que indican esto. Escuela del baño. Y uno se pregunta, no somos los únicos, ¿no? Muchísima gente que transita por esta autovía con regularidad lo ve al cartel. Porque uno es de los que están alto y otro es este, ¿no? Indica que siguiendo derechos llegamos a Concepción del Uruguay, pero que si tomamos esta colectora, este camino, podemos llegar a algo que se denomina escuela del baño. Ahora, ¿qué es escuela del baño? No, casi nadie lo sabe. Y nosotros estamos dispuestos a investigarlo, ¿no? A averiguarlo para comentárselo. No sé si ustedes pueden tirar alguna hipótesis, chica, de qué puede llegar a ser escuela del baño. No se me ocurre. No, no se me ocurre. ¿Y por qué tan señalizada? Claro. Eso es lo más llamativo. Porque por ahí te pueden enseñar a construir un baño, ¿eh? Será un lugar de oficio donde te dicen, bueno, acá te... No sé. Ajá, una escuela. Una escuela de oficios. No. Una escuela de oficios, ajá, para construir baños. Ajá, esa es una hipótesis válida. Sí. ¿La tuya, Paola? No, no sé, la verdad que fuera de cámara, que por ahí hay una maestra... Oye, te recibimos mal ahora, ¿eh? Mirá, salida a 500 metros, escuela del baño y para el otro lado calle colectora. ¿Qué será la escuela del baño, no? Bueno, nos decía Sabina que estaba ya en el departamento Uruguay, aquí en la provincia de Entrevíos. Pero a vos no se te ocurre nada, digo, porque me dejaste a mí sola hablando de que... No, es que la verdad, no, escuela del baño... No se me ocurre qué puede llegar a ser. Así que, no, la esperamos a Sabia en los próximos minutos que nos va a contar de qué se trata. Esto es ruta 14. Sí, la autovía, viste, por algún lado vas a Concepción... Ajá. Bueno. Ahí estamos observando. Bueno, en un rato lo averiguamos, ¿eh? Exacto. Te parece rarísima la invitación de Sabina a conocer. Porque aparte no es solamente un cartel, sino que te va avisando muchos kilómetros con anterioridad y te va señalando precisamente cuál es la ruta que tenés que tomar para ir a la escuela de baño. Bueno, cómo hay que, claro, comportarse en un baño, viste, que hay que hacer limpio también. Sí, no sé. La verdad que... No sé. No sé.